Seguimos acá en Night Music, estamos en EJTV que pinta bien y hoy estamos hablando con Matías Franco, un genio acá de las ideas que nos está tirando un montón de tips que ya nos están despertando de cómo, lo que decías el pack anterior era que tenemos que pasar de ser solamente ideadores a actually implementar las ideas. Exactamente, yo les llamo implementadores seriales, yo creo que tenemos cada vez que veo una persona joven, yo digo, vos tenés que ser un implementador serial de tu idea, llévala hasta el final y hacela. Ahora bien, ¿cómo hacemos para que esas ideas se puedan desarrollar? Y te completo la frase que quería decir de Mark, que es, mejor hecho que perfecto. Para mí fue liberador, porque muchas veces uno espera hacerlo al 100% de excelente y tal vez no te sale. Y no estoy haciendo un culto a la miocridad, sino todo lo contrario, quiero decir, lo podés empezar a hacer y perfeccionar en la medida que vas haciendo el camino. Entonces, con esto, el que escucha va a decir, ok, me animo a hacerlo y lo voy corrigiendo. Y otras cosas que yo creo que está bueno que le podamos dar a la gente, son herramientas para que puedan saber cómo desarrollar sus ideas. Y si quieren podamos hacer algo chiquitito. Voy a agarrar una pizarra. Hay un montón de formas de poder desarrollar, poder ejercitar el proceso creativo, que en realidad la creatividad tiene que ver con ejercitar este músculo que tenemos acá, y se ejercita, y tiene que ver con el famoso brainstorming. Es algo que se utiliza en las grandes corporaciones, es algo que se utiliza en las empresas familiares, es algo que se utiliza en diferentes organizaciones, y está bueno hacerlo. Vamos a suponer que en el medio ponemos, el desafío nuestro es crear un nuevo bloque para EJTV. Dale, para Live Music Argentina. Para Live Music Argentina. Entonces ponemos, nuevo bloque, ponemos nuevo bloque, listo, para Live Music. Bueno, la letra se entiende. Bien, nuevo bloque. Entonces, nosotros estamos, permiso, nosotros estamos acá, nuevo bloque. Ahora la idea es, cuando uno desarrolla un brainstorming, lo importante es, primero es dejar que salgan todas las ideas creativas, y todas valen, y como regla no hay que hospitar ninguna. Entonces, nos ponemos a pensar, yo tiro la primera y ustedes me ayudan, queremos sacar un nuevo bloque, la pregunta es, ok, ¿a quién puede ir dirigido? Y acá, jóvenes es una palabra que yo puedo relacionar con esto, ¿está bien? Sí. Entonces, yo tengo que tratar de buscar palabras relacionadas a ese nuevo bloque de manera creativa. Ese nuevo bloque, ¿qué puede tener? Que no tengamos hoy. Un holograma. Un holograma. Bueno. Un holograma, ¿no es cierto? Comida. Puede tener comida, vale, ¿eh? Comida, comida. Yo le puedo decir, hey, no, comida no, porque llenas dolor y no vale en este momento del brainstorming. Claro. Tengo un objetivo, que es el nuevo bloque, ese es mi objetivo del análisis creativo, y empiezo a desarrollar palabras, acá pueden ayudar todos, ¿eh? Y empiezo a desarrollar palabras y puedo decir, y mirá, que utilice una red social que actualmente no estoy utilizando, una nueva red social. Y puedo poner también que ese nuevo bloque dure solamente un minuto. Y estás poniendo duración, le estás poniendo... Estoy poniendo diferentes... Que esté subtitulado. Que esté subtitulado. Claro. Que tenga para sordomudos. Que tenga para sordomudos. Fíjense que a medida que vamos caminando, es como que el ratón empieza a pedallar un poquito más rápido, ¿no? Y uno empieza a salir... Que haya otros conductores. Entonces, que haya... No, bueno, no, pero puede ser que sumemos otros panelistas. Un panelista. Un panelista. Claro. Un panelista en ese momento. Que se cambie la escenografía. Que se cambie la escenografía. Un cambio de escenografía. Ahora bien, yo hago una primera rueda de ideas y lo que tengo que lograr después es, sobre esas ideas que genero, que salgan nuevas ideas. Ahora bien, yo puedo plantearme en jóvenes y decir que esos jóvenes sean jóvenes de Perú. Sí. ¿Sí? O que sean jóvenes de zonas marginadas. ¿Sí? Zonas marginadas. Mi letra es muy fea. O puedo decir, a ver, que...